El regreso a clases no fue bien recibido por un grupo de madres quienes al llevar a sus hijos les dijeron que no estaban matriculados para la jornada de la mañana, sino que pasaban para la jornada de la tarde sin una explicación. Llevamos una continuidad de jornada de mi hija estudia en la mañana, desde grado cero viene estudiando en la jornada de la mañana. Resulta que yo la matriculé a ella a tiempo para no tener ese inconveniente. Llegamos esta mañana a las 7, mi hija madrugó con su uniforme y todo, a venir a estudiar y nos salen con el cuento de que la niña no aparece en la lista de la jornada de la mañana. En total son 20 niños de la sede de las nieves que venían en una jornada y que ahora al pasar a la sede del castillo tendrán que tomar las clases en jornada contraria. Nosotros averiguamos, vienen niños de otros colegios privados y están ahí porque uno se dio cuenta, niños también que son repitentes, pero bueno, él es la prioridad, tiene que seguir antigüedad, no tiene que decir él no, hay que dejarlo en la tarde. Y de un solo salón, o sea, de una jornada de colegio, sede de las nieves, 20 niños, o sea, no fueron ni dos, o sea, que, ¿a dónde está la credibilidad de la profesora? Si es una excelente profesora, hay que dar mal a la profesora. Frente a este tema, enlace y noticias trasladó la inquietud al rector de la institución y esto fue lo que argumentó. No todos los chicos de quinto primaria pueden pasar a la jornada de la mañana, no cabrían, ¿sí? Entonces se ubican, unos en la jornada de la mañana y otros en la jornada de la tarde, en la sede principal. A lo largo del año se les estuvo informando a los estudiantes y a los padres que no todos los chicos pasarían a la jornada de la mañana y que algunos irían a la jornada de la tarde, ¿sí? El hecho de que en la matrícula apareciera jornada de la mañana no significa que iban a quedar en la jornada de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros damos la orden de matrícula desde el mes de octubre, antes de terminar el año académico, y entonces el sistema vota la orden de matrícula según como esté matriculado el estudiante en la sede actual y en la jornada actual. La respuesta entregada por el rector de la institución no fue recibida de la mejor manera por parte de este grupo de madres quienes estarán realizando un trámite ante la Secretaría de Educación para que sea resuelta esta situación.